¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, qué bueno que está con nosotros. Gracias, bienvenido a la información. Yo soy Enrique Lascano y le invito a que se quede con nosotros durante los últimos 30 minutos. Vamos a tomarle juntos el pulso a México y al mundo. El secretario de Comunicaciones y Transporte responde ante legisladores por el socavón en el Paso Express de Cuernavaca. Asegura que se castigará a quien resulte responsable. El secretario de Hacienda, José Antonio Meade, adelanta que no habrá aumentos ni nuevos impuestos en 2018. La economía mexicana crece 3% anual al segundo trimestre del año. Inicia en la UNAM la Feria Internacional del Libro Universitario 2017. En el mundo, Donald Trump cambia el discurso y asegura que no hay fecha para la salida de tropas de Afganistán. Y el Deportes continúa la cosecha de metales para México en la Universidad Mundial. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Estas son las noticias. El secretario de Comunicaciones, Gerardo Ruiz Esparza, acudió al Senado para abordar con legisladores el tema del socavón que se abrió ahí en el Paso Express de Cuernavaca, mismo que, como usted sabe, como le informamos oportunamente, cobró la vía de dos personas. El secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, asistió al Senado de la República a fin de ampliar el informe de los hechos registrados el pasado 12 de julio en el kilómetro 93.8 del Paso Express de Cuernavaca, Morelos. Ante integrantes de la Tercera Comisión de la Permanente que preside el senador Ernesto Cordero, reiteró que la secretaría a su cargo en ningún momento ha repartido culpas ni señalado responsables en tan lamentable accidente. En ningún momento se han repartido culpas ni señalado responsables, aunque debo informarles con claridad que tanto el dictamen de peritos independientes como las instancias externas a la SCT que han emitido opinión sobre este tema sí han señalado posibles responsabilidades de diferentes actores. Señaló que su principal responsabilidad de este triste acontecimiento es hacer que las empresas involucradas asuman su responsabilidad y responder por ella. De existir errores u omisiones que debieron cumplirse, llegar hasta las últimas consecuencias y que no haya impunidad. Agregó que es la Secretaría de la Función Pública la que está valorando con toda puntualidad y apego a derecho las responsabilidades de servidores públicos, empresas participantes, servidores públicos locales y de cualquier tercero que haya intervenido en la obra. En todo momento la Secretaría de Comunicaciones y Transportes ha manifestado que se esté en espera de las resoluciones de la Secretaría de la Función Pública sobre las responsabilidades de servidores públicos federales, locales o bien de empresas privadas y ha coadyuvado permanentemente con dicha secretaría proporcionándole información relevante para lograr dicho objetivo. Al ser cuestionado sobre cómo se está manejando la indemnización a las víctimas subrayó que no se les ha ofrecido ningún monto respetando siempre su privacidad y definiciones personales. Por último señaló que los peritos independientes han señalado que las causas del socavón fue por no haberse construido el embovedado de la alcantarilla, no haber recolectado la basura de las tuberías y el taponamiento de la alcantarilla con basura. Para México al Día, Gilberto Rodríguez Monroy. Bueno, pues ahí está este tema. La economía de nuestro país creció 3% a tasa anual durante el periodo de abril-junio, esto con relación al mismo periodo de 2016. El INEG informó que con este dato la economía mexicana liga 30 trimestres con aumentos anuales consecutivos. Precisó que en comparación con los tres primeros meses de 2017, el PIB tuvo un aumento real de 0.6%. La Secretaría de Hacienda atribuyó estos resultados a la recuperación que ha tenido el mercado interno y la aceleración del sector exportador. Esto dijo, se refleja en indicadores como el consumo privado, que el pasado mes de mayo tuvo el mayor desempeño desde 2013. También destacó la generación récord de empleos y la ampliación del crédito que otorga la banca comercial al sector privado. Por su parte, el secretario de Hacienda, José Antonio Mida, aseguró que el presupuesto que entregará aproximadamente al Congreso de la Unión no tiene sorpresas como nuevos impuestos ni alzas en los ya existentes. Durante el pasado mes de marzo, el turismo mexicano a Estados Unidos bajó 16% en comparación con el mismo mes de 2016, de acuerdo con cifras del Departamento de Comercio de la Unión Americana. Entre los factores para exceder a este descenso se encuentran las políticas del presidente Trump, así como su discurso a favor del muro con México. Por otra parte, el Departamento de Estado norteamericano actualizó su alerta de viaje para México, incluyó zonas turísticas como Los Cabos y La Paz en Baja California Sur, así como Cancún-Cozumel en Quintana Roo. Tiempo de los reporteros de México al Día. Iniciamos con Jacqueline López. Adelante, Jacqueline. Enrique, muy buenas tardes. Esta mañana la Secretaría de Salud recibió el certificado de cumplimiento en la norma mexicana en igualdad laboral y no discriminación en todos sus espacios. Fue el secretario del Trabajo, Alfonso Navarrete Prida, quien dio este certificado y dijo que ya la Secretaría de Salud forma parte de los más de 3.600 dependencias que cuentan ya con este distintivo. Tenemos que valorarlo mucho más. Es un gran esfuerzo. Es un ejército, como bien dice el Secretario de Salud, que no recibe órdenes directas, que lo hacen por convicción. Y eso tiene un valor todavía adicional que yo le reconozco al Secretario de Salud en todas sus dimensiones. Enrique, la Secretaría de Salud tiene a su cargo más de 900.000 trabajadores de la salud y de seguridad social, los que se verán beneficiados con este distintivo. Este es mi reporte. Muy buenas tardes. Muchas gracias, Jacqueline. Ahora nos enlazamos con Rodrigo Muñoz. Adelante, Rodrigo. Muy buenas tardes, Enrique, amigos de México al Día. Yo los saludo con mucho gusto desde la ex Hacienda Belén, en donde este día el Comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sález Heredia, encabezó un evento para conmemorar el tercer aniversario de la séptima división de la Policía Federal. Me refiero a la división de Gendarmería. Si te parece bien, Enrique, escuchemos las palabras del comisionado. La más joven de las divisiones de la Policía Federal cumple tres años de vida. Tres años que implican un gran esfuerzo, un gran compromiso. Tres años de retos que se han superado con trabajo, con entusiasmo, con resultados. Una de sus misiones relevantes es velar por el derecho de las familias a realizar sus actividades productivas con libertad y que no se vean afectadas por el delito. Por último, comentarte, Enrique, que el titular de la Semarnat, Rafael Paquiano, también felicitó a la Gendarmería y les entregó un reconocimiento por su labor con el medio ambiente y los recursos naturales de nuestro país. Pues hasta aquí mi reporte, Enrique, regreso contigo al estudio. Muchas gracias, Rodrigo. Hoy es el turno de Rosalba Aguirre. Buenas tardes. Buenas tardes, Enrique. Te saludo desde el Centro de Exposiciones y Convenciones de la UNAM. Esto porque aquí se desarrolla la primera Feria Internacional del Libro Universitario. Este año el invitado de honor fue la Universidad de Salamanca y es por eso que me acompaña la vicerrectora. Vicerrectora, ¿qué tal? Platíquenos, por favor, ¿cuál es la importancia de esta sinergia entre México y España, Universidad de Salamanca y UNAM? Bueno, la importancia de la relación se basa en una historia común de relación. La Universidad de Salamanca fue en 1551 la universidad que fue utilizada como modelo para crear la Universidad Nacional Autónoma de México y después la universidad en la refundación en 1910 fue madrina y ha participado muy activamente en las actividades de la UNAM. Esto hace que tengamos una larga historia común pero también estemos mirando al futuro. Por una parte celebramos nuestro octavo centenario el año que viene y queremos que sea un motivo de celebración de nuestros sistemas universitarios y un momento para reflexionar sobre proyectos conjuntos que harán a nuestras instituciones cada vez más fuertes. Así es. Y es así que a partir de hoy y hasta el próximo domingo tendremos a 66 expositores con más de 15.000 nuevos títulos en libros y pueden venir a las exposiciones, a ver distintos libros, pero también habrá muestras de cine, Enrique. Pues muchas gracias por tu reporte muy completo y bueno, esto fue Reporteros al Día. Este es el Meridiano de México al Día. Volvemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Un día como hoy, pero de 1862, nació en Francia Claude Debussy, compositor francés y figura central en la música europea, de finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Destacó por la creación de sonidos innovadores que mostrando su entero potencial en sus composiciones para piano, lograron crear una sensación onírica en su musicalidad característica. Y mire, esta mañana un grupo de presuntos poros ingresó por la fuerza a las instalaciones de la Facultad de Medicina y Cirugía de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Durante los hechos, el bibliotecario de la facultad, Alfonso Ortiz, fue herido de bala en la pierna derecha. Ante lo ocurrido, la facultad suspendió todas las actividades académicas y administrativas. Desde hace tres días, aspirantes que no aprobaron el examen de ingreso se han manifestado afuera de la escuela para exigir un lugar. Y ahora aún sé lo que está pasando al horario y ancho de nuestra geografía. Acompáñenme. El pago de sueldos pendientes a 100 empleados. El líder nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que se está aplicando a fondo para obtener el triunfo en las elecciones presidenciales del 2018. Sin embargo, dijo que no será un candidato eternamente. El Gabinete de Seguridad del Gobierno de la República informó que Leticia Rodríguez Lara, alias Doña Leti, presunta líder de un cártel del narcotráfico que opera en Cancún, Quintana Roo, también habría conformado un grupo para extorsionar en los bares, centros nocturnos y casas de citas en el estado. El pasado 17 de agosto, un juez la vinculó a proceso por los delitos contra la salud y portación de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército. La Subsecretaría del Sistema Penitenciario informó que un reo que había sido reportado como ausente fue encontrado dentro de las instalaciones del reclusorio preventivo Baronil Sur. Se trata de Jorge Rafael Frías, quien fue hallado tras haberse escondido en un muro hueco que divide las regaderas comunes y un pasillo de la zona 4 del dormitorio 1. La Vuelta al Mundo de la mano de Rodolfo Hernández. Adelante, Rodolfo. Enrique, amigos de México al Día, muy buenas tardes. Vamos a empezar. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lo volvió a hacer. Dio marcha atrás a uno de sus posicionamientos, no solo en la campaña, sino en los años más recientes durante los que criticó la intervención militar de su país en Afganistán. Ayer anunció que no hay fecha para la retirada de las tropas estadounidenses en aquel país asiático. Además, no descarta el incremento de soldados para esa misión y aseguró que no revelará los pasos que seguirá la milicia en contra de los talibanes. Los enemigos de Estados Unidos nunca deben conocer nuestros planes o creer que pueden esperarnos. No voy a decir cuándo vamos a atacar, pero atacaremos. Pero ya no usaremos el poder militar estadounidense para construir democracias en tierras lejanas o tratar de reconstruir otros países a nuestra propia imagen. Esos días ya han terminado. Bueno, desde 2011 que inició esta guerra, la más larga de los Estados Unidos, Trump criticó tanto a Bush como a Obama por mantener tropas en ese país. Y luego de estas declaraciones, el portavoz del talibán, Zabilaj Mujahid, aseguró que si la intervención en Afganistán continúa, esa nación será un cementerio para los estadounidenses. Y en más amenazas en contra de los Estados Unidos, el gobierno de Irán advirtió que si el país norteamericano se retira del acuerdo nuclear, retomará su producción de uranio altamente enriquecido. Recordemos que el uranio en estas circunstancias puede servir para fabricar la bomba atómica. Enriquecido débilmente, impulsa las centrales productoras de electricidad, que es lo que en estos momentos hace Irán. Y los cuatro terroristas que fueron detenidos tras los atentados de Barcelona, que dejaron 15 personas muertas y un centenar de heridas, declararon ante la Audiencia Nacional de España. El primero en hacerlo fue el más joven, Mohamed Houli Shemlal, quien confirmó que esta célula del Estado Islámico planeaba un ataque a gran escala en Cataluña. La Sagrada Familia y otros sitios turísticos se encontraban entre sus objetivos. La explosión en una vivienda de Alcanar, que fungía como su guarida, frustró la operación y nada más realizaron lo que él dijo, un atentado improvisado. En Chile, el Tribunal Constitucional aprobó la despenalización del aborto en tres circunstancias. Riesgo de vida para la madre, inviabilidad del feto y si el embarazo es producto de una violación. Una de las principales impulsoras de esta ley, aprobada por el Congreso a principios de este mes, fue la presidenta Michelle Bachelet. Las mujeres de Chile hemos conquistado o reconquistado un derecho básico, que es el poder decidir por nosotras mismas frente a casos extremos, y particularmente casos que pueden ser muy dolorosos. Es, yo diría, una base de protección y dignidad para cada una de nuestras compatriotas. Y lo que ha ganado entonces es la tolerancia, la humanización de nuestras leyes. Entender que no todas las mujeres son iguales. Esta ley había sido impugnada por los sectores más conservadores de la política chilena, sin embargo, cuenta con el 70% de la aprobación de la población de aquel país sudamericano. Y por lo menos dos personas murieron y 40 resultaron lesionadas por un terremoto en la isla de Isquia, frente a las costas de Nápoles, Italia. Asimismo, se reportan cientos de casas dañadas, así como hoteles y otras estructuras. 3 mil personas fueron evacuadas de esta isla. Recordemos que el lugar es uno de los destinos turísticos más importantes del Golfo de Nápoles. Hasta aquí la información internacional. Enrique, regreso contigo. Muy buenas tardes. Gracias, Rodolfo. Y vamos con más. El SPR, el Sistema Público de Radiovisión del Estado Mexicano, presentó la segunda temporada de las series Click, Luz, Inquietud y Trasbambalinas. A través de estos programas, el público podrá conocer la óptica de fotógrafos extranjeros radicados en México y los entetelones de montaje realizados por grupos artísticos y compañías del país. Con el respaldo del Instituto Nacional de Bellas Artes, el estreno de los cinco nuevos capítulos de Trasbambalinas será el domingo 3 de septiembre a las 21.09 de la noche. La segunda temporada de Click, Luz, Inquietud, integrada por dos episodios, arrancará el 6 de septiembre a las 21.45 horas. Son producciones internas. ¿A qué le llamamos producciones internas? Que las hicimos en el SPR con recursos nuestros, absolutamente. Aquí no participó ninguna entidad exterior, salvo Bellas Artes, con base en el convenio que tenemos de colaboración para realizar este tipo de materiales. Trasbambalinas es una serie que nos presenta todo lo que existe alrededor de una puesta en escena, como por ejemplo el lago de los cisnes o la Boheme. La otra serie se llama Click. En este caso son fotógrafos extranjeros que radican en México y es una mirada de cómo ellos perciben nuestra realidad. Martes de Agrofinanzas con Efen Flores. ¿Qué tal amigos? Esto es Agrofinanzas. El vino de mesa nacional cuenta con una calidad ya reconocida a nivel internacional y sobra decir de gusto y consumo por parte del mercado mexicano, de acuerdo con el Consejo Mexicano Vitivinícola. Menciona que a pesar de que la industria del vino mexicano es reconocida por su calidad y ha crecido alrededor del 5% desde el 2014, aún se tiene que trabajar en diferentes áreas para posicionarlo en el gusto local, ya que los mexicanos siguen prefiriendo, y ahí digo siguen porque sabemos que preferimos los vinos, los vinos por supuesto mexicanos. Destacó que de las 9 millones de cajas que se consumen en el país anualmente, tan solo el 30% es de producto nacional, en contraste con el 70% extranjero que proviene de España, Chile, Argentina, Estados Unidos y Australia. A esto agregó se suma la cifra del consumo anual per cápita de vino, que es muy baja, de tan solo 750 mililitros, en comparación con países como Francia o Italia, donde el consumo per cápita en promedio anual es de 45 litros. Considerado parte de la variedad de vinos del Nuevo Mundo, el vino mexicano se cosecha en 3.700 hectáreas y se produce en 11 estados, entre los que destaca Baja California, que concentra el 65% de la producción. Le sigue en Coahuila con el 15%, Querétaro con el 10%, mientras que el restante 10% se distribuye en otras entidades como Guanajuato y Chihuahua. Al año se utilizan 16 millones de kilos, casi 17 millones de kilos de uva de más de 60 variedades. El producto nacional se exporta a 25 países, pero el 50% se va a Estados Unidos. Por cierto, que Francia y Alemania reciben el 22% y el resto se va a mercados asianos. Por hoy es todo, aquí en Agrofinanzas. Hasta la próxima se despide de ustedes. Efraín Florian. ¿Qué tal amigos de México? Al de excelente tarde de martes, vámonos con la información deportiva. Comenzamos con la Olimpiada, con la Universidad Mundial, China Taipei 2017, porque continúa la cosecha de medallas para nuestro país. La delegación mexicana ya se ubicó en la décima posición del medallero. Ahora consiguieron tres metales. El contingente tricolor sumó en los clavados. Adán Zúñiga y Aranza Chávez se colgaron el oro en saltos sincronizados mixtos desde el trampolín de tres metros, superando a la dupla ucraniana y a la italiana. Eso en los clavados. En el taekwondo, César Román y Paulina Armería subieron al tercer escalafón del podio tras quedarse con el bronce. En la categoría varonil, de menos de 54 kilogramos, y femenil, de menos de 57, respectivamente, México ya llegó a cinco metales, dos de oro, una de plata, y dos de bronce, que continúen ganando medallas. Momento de hablar de la Liga MX, jornada número seis. Jornada doble este fin de semana, tuvimos la quinta, y ahora ya llegamos a la sexta. Esta noche, Pumas recibe a Morelia 21 horas en el Estadio Olímpico Universitario. Ambos equipos llegan con la necesidad de sumar para acercarse a zona de liguilla. Los universitarios vienen de caer ante Tigres, mientras que los dirigidos por Roberto Hernández todavía no han conseguido ganar en el torneo, lo que ha generado ya desesperación tanto en el plantel como en la afición purépecha. Ángel Sepúlveda reconoció que el equipo de Morelia está obligado a salir con los tres puntos de Ciudad Universitaria. Aprovechando que no va a ser tanto calor, que va a ser un clima más agradable para jugar al fútbol, verlo de esa manera, para sí mismo jugar bien y sacar los tres puntos que, reitero, va a ser lo más importante. Pero antes, seis minutos después de las siete de la noche, el duelo entre Pachuca y Veracruz abrirá esta sexta fecha en el Estadio Hidalgo. Será un partido entre dos equipos que han encontrado regularidad últimamente. Los Tuzos llegan al compromiso con dos victorias de forma consecutiva, mientras que los del puerto con dos victorias y un empate en sus últimos tres compromisos. Esta noche podremos presenciar el debut del japonés Keisuke Honda, el samurái, con el conjunto de la bella Irosa, en donde los escualos no ganan desde la apertura 2014. Ya 13 años, una verdadera lápida para el equipo del puerto. Vámonos con otros partidos. Los Lobos Buap quieren salir del bache de dos derrotas consecutivas, visitando al Atlas, que también está urgido del triunfo. Querétaro en contra de Tijuana a partir de las nueve de la noche. En más del fútbol mexicano, la comisión disciplinaria de la Femexud sufrió un nuevo revés en el tema de la credulidad del arbitraje. Chivas Atlas y América le ganaron la partida a la Liga MX. Los recursos interspuestos por estos tres equipos ante la disciplinaria favorecen a los afectados, por lo que Edson Álvarez de las Águilas, Jair Pereira del Rebaño y Steven Barreiro de los Rojinegros podrán disputar la jornada 6 luego de ser expulsados el pasado fin de semana. Momento de hablar del rey de los deportes. Vámonos a la Serie Mundial de Ligas Pequeñas. Primera semifinal del campeonato internacional en Williamsport, Pennsylvania. México enfrenta a Venezuela. Hasta el momento, el partido se encuentra en la tercera entrada, parte alta. El marcador, escuche usted, 5 por 0 para los nuestros. Estamos ganando a Venezuela. Así que el ganador, esperemos que sea México, se enfrentará al que gane de Japón en contra de Canadá en la segunda semifinal. Vámonos a la NFL, el cierre de la semana número 2 de la pretemporada. Esto es en Cleveland, Ohio, el First Nations Stadium. Los gigantes en contra de Cleveland, los Giants, la pasaron mal. Veo usted nada más el sac a Eli Manning, Joseph Corbett. Después segunda y siete en el segundo cuarto de Sean Kisser, con Danny Vitale, 18 yardas, siguen moviendo las piernas. Buenos dos bloqueos y después de Sean Kisser, el mariscal de campo le iba a hacer personal una yarda. Una anotación, así que de esta manera segunda victoria consecutiva para Cleveland y los Giants. Segunda derrota consecutiva también en lo que va de la pretemporada y por último vamos a ver lo que sucedió en el béisbol de las grandes ligas. Hubo victoria para los White Sox y después victoria para los Twins. Hubo dos encuentros ayer ya que la lluvia antier no permitió que se desarrollara el primer partido. Pittsburgh perdió en casa en contra de los Dodgers de Los Ángeles, Baltimore, 7-3 a Oakland en su terreno. Los Mets, ahí en la Gran Manzana, no pudieron contra los Diamondbacks de Arizona, y son tres por dos, perdieron este encuentro. Boston perdió en su visita a Cincinnati y finalmente Atlanta también cayó en casa en contra de los marineros de Seattle, 6 carreras a 5. Lo que tenemos hasta el momento, Enrique, bien los chavos, 5 por 0 apenas vamos en la tercera entrada, en la parte alta. Ojalá que sigan que haya suerte para los chavos del béis. Gracias, Lalo. Gracias a ti, nos vemos mañana. Hasta aquí la información que desde Nivel América al Día con Ana Cristina Olvera y Omar Cepeda a las 21 horas 9 de la noche en el centro. La espera mi compañero Gustavo Rentería con las noticias más importantes generadas en México y el resto del mundo. Yo soy Enrique Lascano y en nombre de todos ellos, de todos mis compañeros, de este equipo de trabajo, que tenga usted lo que regresa a él un venturoso día. Hasta mañana. ¡Suscríbete al canal! Esto es México al Día.